Luego de un éxito sorpresivo y avanzallante, Rockstar Games no perdió el tiempo y Contra Viento y Marea sacó un videojuego que sirve como precuela y secuela espiritual del GTA 3, pues la historia se da años antes de que Cloud Speed se hiciera famoso y puede considerarse secuela espiritual por la jugabilidad y la esencia característica de la franquicia icónica de Rockstar Games. En este video hablaremos sobre el GTA Vice City, con una mejor edición que la anterior, comencemos. Estamos en 1986 en la mágica y peligrosa Vice City, nuestro protagonista es Tommy Bersetti, un convicto que salió de la cárcel por una treta que le impuso Sonny Forelli, el jefe de la mafia Forelli en Liberty City. Con su determinación y su sed de sangre, Tommy hará lo necesario para gobernar en Vice City y con ello vengarse de Sony por los años que estuvo en prisión. Lo bueno. A pesar de haber salido un año después del GTA 3, los avances en este juego son notorios. Rockstar apostó por un protagonista que habla e interpretado por el gran rey Liota. Una historia con homenajes a la década de los 80, personajes carismáticos, mejor banda sonora, mayor repertorio de armas y vehículos, esto será, esto será. Pero vayamos por partes, ya que este juego destacó por el contexto. Luego de que la franquicia GTA se ganara mala fama por su contenido y siendo GTA 3 la gota que derramó el vaso, se hizo todo lo posible por boicotear al Vice City y más aún cuando se confirmó que habrían misiones donde bandas cubanas y haitianas se verían involucradas. En ese tiempo no existía generaciones de cristal ni cultura de lo políticamente correcto para evitar su lanzamiento. Rockstar aprovechó esta mala fama dando lo mejor de sí con el juego y esa fue la implementación de las mejoras que mencioné. El protagonista habla y la interpretación de rey Liota es sublime siendo su personaje emblema en toda su carrera. La historia recoge elementos de películas y series de los 80 como Scarface o Miami Vice, mezclándolos y dándoles la esencia a Rockstar. Ya no tenemos el modesto repertorio musical del GTA 3, se hicieron de un dinerito para darnos música icónica de la década de los 80s, que no puede usar por temas de desmonetización pero ya deberían darse una idea, aunque claro hubo canciones originales como las de Love Fist o La Vida es una lenteja, las cuales sorprendentemente se equiparan a su competencia en la radio. Las mecánicas del juego son similares a su predecesora con la diferencia de tener nuevos movimientos, mejores animaciones en las peleas del protagonista, ya no existe la icónica vista de águila que acompañó a Rockstar en sus inicios, hubo una mayor cantidad de misterios y el peso pesado del juego siempre serán sus personajes. Ya no los vemos decir las misiones o dar un breve sermón, ahora los vemos interactuar entre ellos y con nosotros, conectan de una u otra forma y lo mismo se ve en los villanos, hacen méritos para acabar con ellos y recordarlos, un poco mejor que en GTA 3. Culminaré esta parte mencionando que GTA Vice City consiguió que la ciudad Vice City sea la segunda protagonista, o sea, aquí a diferencia del GTA 3 se exploran todos los rincones de esta mágica y corrupta ciudad con personajes secundarios interesantes, misiones recordables, trajes de la época, matantas, algunas misiones secundarias y lo más importante, la implementación de un mapa que te permite conocer la ciudad al 100%, el GTA 3 más o menos hacía lo mismo, más porque fue el primer GTA en 3D y menos porque varias misiones se dieron en puntos específicos, no en la totalidad de Liberty City. Lo malo, habría que ser un malandrín para desprestigiar a este juego sin fin, pero como siempre he mencionado en esta sección, todos los aspectos malos poco o nada afectarán a su calificación final debido a que se están dando en un contexto muy lejano al suyo. Y pues, los gráficos en este juego son menos impresionantes que los de su predecesor, cosa que Rockstar sabe y que no mejoraron mucho en las secuelas venideras. Las misiones superan en cuanto a desarrollo, diversión e historia a las de sus antecesores, pero lo cierto, es que algunas misiones son un tanto... tediosas. Y otras simplemente son absurdas y poco logradas, como la misión del asalto al banco o la de la tía Paulette, o algún personaje que poco o nada le aportaba a la historia principal. Y como sería costumbre, presenta bugs y glitches que fueron eliminados de forma considerable en la versión del décimo aniversario. Pero hasta entonces, nosotros como jugadores de antaño teníamos que hacernos la idea de nunca usar ese simpático traje cubano. Tampoco se podía nadar, ni mucho menos guardar partida en los innovadores pisos francos debido a que costaban mucho. La búsqueda de aquellos duendes de harina era tediosa porque en ese tiempo no existía internet y la paciencia del gamer promedio era menos de cero. Bueno, podemos resumir en que Vice City tenía problemas promedio. Ejemplo, si perdías una misión, lo perdías todo, armas, blindaje, dinero, etcétera. Y eso que recuperar el dinero en este juego era tedioso, ya que o robabas transeúntes o hacía tediosas misiones secundarias. No había auto guardado ni más cosas que a los gamers millenial les encantaría. Por momentos el juego generaba malestar por tener que repetir misiones y bla bla bla, pero más allá de eso, todo ok. En síntesis, a estas alturas no veo la necesidad de detallar los aspectos a destacar, ya que del 1 al 10, este juego se lleva un 10. El primero, más no el último juego de esta franquicia en obtener dicha calificación. Tuvo fallas, pero aún con eso, el juego triunfó con todo lo alto y es difícil que un sujeto de esta generación sea burra fácilmente con este título. Aprovechó su mala fama y sus virtudes para llegar a todos los rincones del mundo con la esperanza de ser un éxito y lo consiguió. No solo eso, Tommy Vercetti, Sony Forelli, Lance Pants y demás personajes son recordables y honestamente este juego merece una remasterización, pero conociendo a Rockstar, eso no va a pasar. Eso sí, este juego sentó las bases de cierto título que a estas alturas ya deben conocer y del cual quizá le haga una retrocrítica para culminar con esta trilogía, pero a menos de que las reproducciones y likes me motiven, solo será un veremos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Me hubiese encantado hablar bastante sobre el contexto del juego y su desarrollo, pero el video hubiera sido extremadamente largo. Además, esta sería una idea que utilizaré en algún futuro. Espero que les haya encantado esta humilde retrocrítica con tintes de remasterización, más o menos. En la descripción y en la parte superior derecha, les dejo el video que le hice al GTA III por si es que quieren saber la nota de aquel simpático juego. Ya sin más que decir, no olviden darle like al video y compartirlo si es que les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.